Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta. Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente mire a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¡Suscríbete al canal! No necesitas tener Robux, no necesitas nada más, simplemente tu cuenta de Roblox. Y pues nada chicos, ahora sí vamos a canjear estos ítems sin antes decirles, sin antes, sin antes, sin antes. Deja tu like ahorita mismo en este video y suscríbete y activa las notificaciones. Y después de esto te vas a los comentarios y pones, no sé, buen video, el signo de más y tu nombre de Roblox. Tú haciendo esto, recuerda estar en mi grupo de Roblox, el cual se llama Android Facito Followers. En este grupo tengo una tienda donde vendo ropa y consigo bastantes Robux, los cuales yo todos los regalo. Como pueden ver, tengo un 4600 casi. Y pues yo a las personas que hacen esos pasos, o sea, que dejan su buen like, o sea, deja tu like ahorita mismo en este video. Y me voy a ir a los comentarios y les voy a mandar Robux a todos. Así que pues, haz ese comentario y deja sobre todo tu like y suscríbete. Así que pues nada chicos, como pueden ver, él solamente por dejar un comentario, ha ganado 100 Robux. Felicidades guapo y pues como pueden ver ya se han pagado los 100 Robux del grupo. Y si tú también quieres ganar Robux, recuerda dejar tu like, estar suscrito en el canal con las notificaciones activadas y así en el comentario. Es todo lo que tienen que hacer chicos. Y pues nada, no me enrollo más y comenzamos. Ahora sí les voy a enseñar cómo canjear este grandes, o sea, son 3 ítems gratuitos que Roblox acaba de lanzar. Para esto no necesitas tener Robux, para esto no necesitas pues nada más que tu cuenta. Y pues ustedes simplemente van a estar viendo el video tal que así, o sea, van a estar viendo el video tal que así. Y en la descripción y en los comentarios les dejaré un link, el cual dice ítem aquí o ítems aquí o los 4 ítems, o los 3 ítems aquí o ahí. Ahí ustedes le van a dar click y de aquí los va a mandar a esta página, gente. Ya saben, Gaming Tech, una página que siempre nos trae todas las novedades. Yo me entero gracias a esta página, no sé si tengan colaboración con Roblox, si estén afiliados, no sé. Pero esta página en cuanto salen noticias de Roblox, ahí la está pues enseñando de que salieron nuevos promo codes, salieron estas cosas gratis, salió este evento. Para que pues vayan y apoyen y pues sobre todo que participen. Regresen dentro de la página, como les digo, el link estará en la descripción y en los comentarios denle click, todos los va a mandar a esta parte. Y aquí solamente le van a dar para abajo, para abajo, para abajo y aquí está lo interesante chicos. Aquí está, le van a dar click, es un evento donde te van a dar este escudo, esta espada, esto, esto, esto. O sea, ustedes denle click simplemente, los va a mandar directamente a Roblox en el juego que debe de ser. Ya que hay muchísimos juegos, gente, los cuales pues son falsos, hay muchos juegos falsos, clones, y pues yo les recomiendo que hagan esos pasos para que se enteren de este gran juego. Y ahorita les voy a enseñar cómo canjearlos, sin antes comentarles, gente, de que si les siguen dando para abajo, van a encontrar los promo codes activos. Recuerden chicos, estén checando los promo codes, la verdad es que no tarda en salir este ítem. Ya saben ustedes que este ítem pues fue, pues es poileado por todos, porque encontramos este artículo que aún no está disponible, como pueden ver, aún no se puede obtener. Pero es completamente nuevo, como pueden ver aquí tiene la imagen de que es nuevo, y pues de que se va a poder conseguir por tiempo, dice, este se va por tiempo limitado en la página esta. Esta es la página chicos, normal, común y corriente, donde conseguimos los promo codes, así que pues nada gente, como les digo, es un nuevo promo code que se viene a Roblox. Y si tú lo quieres canjear, pues simplemente debes de ir a la descripción, como les digo, o sea, ya que, o ya que te metas aquí para canjear estos nuevos tres ítems, te vas para aquí abajo y le das click aquí y te manda, y pues si le das click aquí, te van a mandar a la lista de los promo codes agosto 2020, así que pues nada chicos, ahí si ustedes quieren estar pendientes de la lista, pues está bastante genial. Bueno, ya que estemos por acá, pues simplemente en el juego, que les dejaré como les digo en la descripción, tienen que ser pues simplemente esos pasos, le van a dar aquí en play, y pues vamos a esperar a que nos meta aquí. Como pueden ver, este juego pues tarda un ratillo ahí, y pues gente, aquí lo único que tienen que hacer ustedes, pues simplemente es, van a aparecer aquí, van a caminar hasta el centro allá. En el centro, pues simplemente van a tener esta tienda acá atrás, donde estarán todos los ítems. Recuerden chicos que los ítems se canjean, o sea, todos estos ítems que están aquí, todos, o sea, estos, estos y estos que son los nuevos que acaban de meter, se canjean, obteniendo todo, o sea, tienes que conseguir dinero aquí, como pueden ver, tengo 120 yo, y pues haciendo las misiones que están aquí, o sea, completando las misiones, te van a dar dando más y más dinero, además también ya saben, matando ratas, consiguiendo pues diferentes, o sea, haciendo las misiones y consiguiendo diferentes, o sea, más dinero, más dinero, y cada vez que tengas más dinero, pues vas a ir desbloqueando cosas, te vienes a la cara a la tienda y vas a poder comprar los ítems. También decirles de que, obviamente, si ustedes andan explorando el mapa, hay diferentes mobs, o sea, mobs, a los mobs, me refiero con estos, o sea, tú llegas aquí a los mobs, y pues hablas con ellos, y te dan misiones nuevas, las cuales, pues, te ayudan a obtener los ítems, y pues como les digo, y bueno chicos, ya saben, link en la descripción, vayan, y pues para canjear todos, en unos momentos más, estaré trayendo un tutorial donde les enseñaré cómo conseguir las monedas rapidísimo, y pues nada chicos, suscríbanse, activen las notificaciones para ganar Robux, y pues nada chicos, yo me despido, hasta la próxima, bye bye.